La estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado de los fondos europeos, de los FEDES, con una financiación del 80% y 20% de aportación por parte del municipio. Hoy firmamos el contrato con la empresa Majufrán, la compañía Francisco López, precisamente como representante de la empresa para obras de infraestructura. Es decir, todo lo que son asociaciones. Si va a intervenir en asociaciones como la Malena, los Ríos, la América, los Sauces, Santa María, la Vega Santa María, Santana o la Paz. Una serie de asociaciones que requerían para el uso de la ciudadanía unas obras de modernización, adecuación, en algún caso problemas auténticas goteras, arreglos de cubiertas, arreglos de, como digo, de mejora de todos esos equipamientos, esas infraestructuras y esos edificios que son de utilidad pública y que son los que usan y utilizan la ciudadanía de Linaria. Así que, si os parece, vamos a pasar a la firma de la misma. Si queréis hacer algún tipo de pregunta, las condiciones son las mismas. La garantía de cuatro años, el importe de las obras ciende a 100.000 euros y la contratación, por supuesto, era de diez personas que queremos y así está estipulado, lógicamente, de la localidad. Y yo creo que, más o menos, esa es toda la información porque se repite, de alguna manera, las cláusulas del contrato anterior, que ya ustedes tienen conocimiento. El plazo de ejecución es de tres meses, a lo largo de los cuales, como siempre hemos dicho, se aprovechará esta época estival precisamente por aquello de que la climatología permita una ejecución de la obra con continuidad y que no haya interferencias ni interrupciones en la ejecución de dicha obra. América es la cubierta, porque tiene problemas de recales y en Santana también hay problemas de estructura y en las demás, pues, adecuación de esos edificios, en algún caso, pues, aseos. Aseos, fachadas, todo lo que conlleva lo que ha dicho López. El mantenimiento de dichos edificios. Porque desde que se construyeron o desde que se realizaron las obras de construcción, lógicamente ha pasado un tiempo y necesitan una labor de mantenimiento y una labor de readaptación a las nuevas, bueno, a la actividad que lleva a cabo cada asociación, que son muchas, ¿no? En cada barrio, lógicamente, las conocen en todos los sentidos, ¿no? De cadácter cultural, de cadácter ocupacional. Y esa labor que viene, encomiable, que vienen realizando las asociaciones de vecinos para sus conciudadanos. Por cierto, una labor que no siempre es reconocida, que es ingrata, porque es altruista, es voluntaria, y desde aquí quiero felicitar y, sobre todo, apoyar esa labor que hacen las asociaciones de vecinos, esos grupos de personas que defienden los intereses de sus barriadas, que sirven para el ayuntamiento como interlocutores, para una gestión donde se recoge las necesidades, las prioridades de primera mano y que para nosotros son unos interlocutores no solamente válidos, sino absolutamente indispensables, porque entendemos que hay que gobernar con el pueblo, con la ciudadanía y la participación de ellos en la gestión es algo que es básico para nosotros desde esa actitud, desde esa convicción, desde esos principios y esos valores con los que queremos gobernar en este ayuntamiento y venimos haciéndolo. Gracias. 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 Gracias.